¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar lengua y literatura, cursos y monográficos. Esta edición consiste en el comentario de texto de un poema de Luis Cernuda, del poema titulado Te Quiero, de su libro Los placeres prohibidos, que ya anunciamos en el vídeo anterior. Se trata de la aplicación de ese esquema de seis puntos a un texto concreto. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay más material audiovisual de todos los niveles académicos, ESO, bachillerato, ciclos formativos y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Por lo tanto, comenzamos. El poema de Luis Cernuda dice así Te quiero, te quiero, te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena o iracundo como órgano tempestuoso. Te lo he dicho con el sol, que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo, te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida, quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor, quiero decírtelo con el olvido. Tras una lectura detenida de la que hemos ido extrayendo nuestras anotaciones y que nos ha servido para comprender de forma general el texto, pasamos a su localización. El poema que acabamos de leer pertenece a Luis Cernuda, autor de la llamada Generación del 27, concretamente a su libro Los placeres prohibidos, publicado en 1931. Hasta ese año Cernuda había publicado otros tres libros de poesía, Perfil del aire en 1927, Egloga, Elegía, Oda en 1928 y Un río, Un amor en 1929. Por tanto, Luis Cernuda es un poeta del siglo XX y además pertenece a la Generación del 27, formada por un grupo de poetas, particularmente al que pertenecieron también Rafael Alberti, Federico García Lorca, Vicente Alexandre, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Damaso Alonso, entre otros autores, puesto que la Generación del 27 fue muy amplia y en ella deben incluirse también narradores como Rosa Chacel, por ejemplo. Esta generación de escritores publicó su obra a partir de 1925. El nombre de la Generación se debe a que en 1927 un grupo muy representativo de estos poetas se reunió en el Ateneo de Sevilla para conmemorar el tercer centenario de la muerte del poeta cordobés Luis de Góngora, 1561-1627, autor del siglo XVII español o del barroco español. Precisamente porque fue en 1925 el año en el que se publicaron los primeros libros de poesía de estos autores de la Generación del 27, a esta generación se la conoce también en algunas historias de la literatura como Generación del 25. Por tanto, con estos datos generales hemos completado el apartado de localización del texto. Estructura del texto. El poema se divide en tres partes. La primera de ellas está formada por el primer verso. El verso 1 forma en sí mismo una parte, puesto que contiene el mensaje principal, te quiero, nos dice, que el sujeto poético dirige a un tú y sobre el cual giran todos los demás versos, puesto que van a desarrollar el concepto del amor con todos sus matices a partir de aquí. Fijémonos en que la expresión te quiero se va a ir repitiendo a lo largo del poema, pero solamente mediante el pronombre personal lo. Además, el texto se organiza en gran medida conforme al recurso del paralelismo. Fijémonos en los versos 2, 5, 8, 11, 14, 16, 17 y 18. Te lo he dicho con el viento, verso 2, te lo he dicho con el sol, verso 5, te lo he dicho con las nubes, verso 8, te lo he dicho con las plantas, verso 11, te lo he dicho con el agua, verso 14, te lo he dicho con el miedo, verso 16, te lo he dicho con la alegría, verso 17, con el hastío, con las terribles palabras, verso 18. Es decir, todos estos versos forman otra parte del poema, la segunda, porque su estructura sintáctica es idéntica en todos ellos. Del mismo modo, también se recurre al paralelismo en los versos finales. Pero así no me basta, más allá de la vida quiero decírtelo con la muerte, más allá del amor quiero decírtelo con el olvido. Por otro lado, la mayoría de los elementos naturales aludidos en esta primera parte, viento, sol, nubes, plantas y agua, van adjetivados, bien mediante adjetivos puros o bien mediante oraciones subordinadas adjetivas o bien poseen algún atributo metafórico. Esta adjetivación o atribución les confiere unidad a todos estos versos. El viento juguetea y es iracundo, el sol dora y sonríe, las nubes son frentes melancólicas y tristezas fugitivas, las plantas son leves criaturas transparentes que se cubren de rubor. El agua es vida luminosa que vela un fondo de sombra. Por lo tanto, el paralelismo justifica que establezcamos una estructura que agrupe a todos esos versos mediante este recurso. Por otra parte, todas estas secuencias estróficas deben agruparse estructuralmente en función de la serie de elementos naturales aludidos, viento, sol, nubes, plantas y agua. No obstante, los versos 16, 17 y 18 sirven de transición hacia la segunda parte del poema, de transición o de preparación. Ya no aluden a elementos naturales, sino a valores o conceptos puramente humanos. Miedo, alegría, hastío, palabras. Deben considerarse pertenecientes a la primera parte en la medida en que siguen el paralelismo de la expresión te lo he dicho con que ha venido utilizándose en los versos precedentes y además aparecen antes de la conjunción pero con la que se inicia la segunda parte. Ahora bien, la última secuencia estrófica se separa de las demás, es decir, forma una parte independiente en función de la conjunción pero. Una conjunción de tipo contraargumentativo que introduce una oposición de sentido con respecto a lo que se ha expresado en las secuencias estróficas anteriores. Pero así no me basta, nos dice. En esta segunda parte del texto, de una forma muy simplificada y también muy extrema, aparecen valores humanos expresados mediante dualidades polarizadas y antitéticas vida-muerte, amor-olvido. El adverbio así se está refiriendo a la forma en que la voz poética ha expresado su amor a su interlocutor, el tú a quien se dirige la voz poética o sujeto poético. Cuando hablamos de secuencias estróficas nos referimos a un grupo de versos que no responde a ningún esquema métrico preestablecido por la tradición, sino a la propia libertad creadora del poeta. En cuanto al tema, ya dijimos en el vídeo anterior que, en primer lugar, siempre es abstracto y, en segundo lugar, que al enunciarlo no debemos ocupar más de una línea, excepcionalmente dos como mucho, al escribirlo. En este caso, el tema del texto indudablemente es el amor, pero debemos ser más precisos. No se trata, en este caso, de un amor correspondido, sino al contrario, es un amor no correspondido, según se deduce de los últimos versos. Quiero decírtelo con el olvido. Es, por tanto, un poema en el que el yo poético expresa su amor de forma directa con la expresión universal, podríamos decir, te quiero, a un tú que ya no le corresponde o que no le ha correspondido nunca. El tema, en conclusión, es el amor no correspondido entre un yo que ama y un tú que no corresponde a ese amor. ¡Gracias!